Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y vacunación Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 4.114 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y a nivel nacional hay 16.220 casos activos, 346 casos menos que ayer. En la semana epidemiológica que se analiza, disminuyó 39% el número de casos estimados en comparación con la semana anterior. En las últimas 24 horas, la demanda de camas generales se ubicó en 10% y la de camas con ventilador mecánico en 6%. La Red Hospitalaria Nacional para la Atención de esta enfermedad muestra una reducción de 96% en la ocupación con respecto al punto máximo alcanzado en enero de 2021. En cuanto a la vacunación en México, en las últimas 24 horas se han aplicado 413.377 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 188.573.535 dosis. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención. Recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada. Por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento. Sana distancia, cuando menos de 1.5 metros. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario. Ventilación en espacios cerrados. Mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia. No saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. ¡Gracias!